Los tres principales libros del estoicismo. Primero, mi libro favorito, Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, nada más y nada menos, la persona más poderosa del mundo en ese momento, y escribió, esto no era un libro para que lo publicaran, su intención no era escribir un libro ni que la gente lo leyera, él tenía un diario en el que escribía sus pensamientos, reflexiones, qué tenía que mejorar, qué errores estaba cometiendo, y ya se murió, alguien encontró ese diario y decidió que quería que la gente lo leyera, copiarlo, distribuirlo, y curiosamente se volvió de los libros más conocidos que hay de filosofía, es decir, Marco Aurelio se murió sin tener ni idea que alguien más iba a leer eso, y bueno, resumen rápido, frases del libro, la mejor venganza es no ser como tu enemigo, la única, cometer una injusticia, cometer a hacerte a ti mismo una injusticia, qué más, habla mucho de sobre que no nos debe importar lo que piense la gente sobre nosotros, bueno, este libro habla mucho sobre la virtud de la justicia, que es una de las cuatro virtudes del estoicismo, habla mucho de ser buena persona, de hacerlo correcto, de no hacer cosas malas, de no hacerle daño a la gente, mi libro favorito, excelente, por otro lado tenemos las cartas morales de Seneca, o cartas a Lucilo, también se llama así, este sí lo escribió Seneca, y eran cartas literalmente que le escribía, que le mandaba un pupilo que se llamaba Lucilo, con varias enseñanzas, enseñanzas éticas, hay cosas muy interesantes acá, habla sobre, mi carta favorita es la número 13, que habla sobre los miedos sin sentido, y está la famosa frase, sufrimos más en la imaginación que en la realidad, muy interesante esto de Seneca, Seneca fue un senador del imperio romano, él tenía una buena vida, vivía bien, como pues, si no, no era como Epicteto, que ya vamos a hablar de él, que fue esclavo, Seneca sí vivió como una buena vida, y muchas veces, mucha gente habla sobre este tema, pero son muy interesantes, chéveres de leer, Seneca ha tenido un muy buen sentido del humor, y para mucha gente, este es el libro favorito de los estoicos, para mí es meditaciones, tercero, y el mejor libro del estoicismo, es decir, el más completo del estoicismo, por un lado, está el manual de Epicteto, que son unas frases, bueno, frases y párrafos cortos, que es muy interesante, es corto, fácil de leer, interesante, tiene muchas enseñanzas sobre el estoicismo, y por otro lado, están los discursos, que ya son cosas más grandes, los discursos de Epicteto, mucho más largos, un poco más difíciles de leer, pero es lo más completo que hay de estoicismo, con este libro fue que yo conocí de verdad el estoicismo, entendí la dicotomía del control, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, Epicteto dice que la única forma para ser feliz, es darnos cuenta de lo que sí podemos controlar, y aceptar e ignorar prácticamente todo lo que no podemos controlar, y bueno, esto es muy interesante, esto no lo escribió él, lo escribió un pupilo de él, porque él se volvió profesor, y él daba como clases, y un pupilo, un pupilo de él decidió, pues tomaba notas, apuntes de lo que él decía, y publicó esto, entonces esto no lo escribió él, esto era lo que él decía, y muy chévere lo de Epicteto, porque él fue, bueno, chévere, interesante, él era esclavo, fue esclavo por mucho tiempo, y hay una anécdota muy chévere, que bueno, muy chévere leerla, pero no para Epicteto en ese momento, que es que como el dueño de él, estaba como jalando algo, haciendo algo, y él decía que le iba a romper la pierna, y Epicteto le decía, no vas a romper la pierna, me vas a romper la pierna, y este tipo siguió haciéndolo, le rompió la pierna, y Epicteto solo dijo, si ves, te dije que me vas a romper la pierna, ni como el amo, o el dueño de él, era pues, viendo esa anécdota, muy malo con él, en todo esto, no dice una sola mala cosa, sobre este tipo, ni una sola cosa, y habla en algunas ocasiones de él, si no estoy mal, pero no dice nada malo, sobre este, sobre su amo, su dueño, ex dueño, este se me hace el estoico más completo, el estoico casi perfecto, por decirlo de alguna manera, es chévere, es complicado leer, pues no es tan fácil leer, pero aparte de eso, es como, yo cuando leía esto, me sentía, o sea, es difícil como asimilar esas cosas, porque son cosas fuertes, como que Epicteto habla de, cuando le des un beso a tus hijos, a tu familia, acuérdate que, repítete a ti mismo, estás dándole un beso inmortal, acuérdate que la muerte es natural, o sea, este tipo dice que la muerte es totalmente natural, y que no hay que, que sufrir por la muerte de nadie, y bueno, eso también dice Marco Aurelio, Seneca no tanto, pero Marco Aurelio, y el estoicismo en sí, habla mucho de eso, que la muerte es natural, y no hay por qué, sufrir por algo que no podemos controlar, y que es natural, que es algo, bueno, pues complicado de, de asimilar, es difícil, ese ideal, a mí me gustaría llegar a ese ideal, pero no es tan fácil, más fácil decirlo que hacerlo, pero la idea es llegar a eso, y bueno, sean los tres libros, recapitulación, Meditaciones de Marco Aurelio, mi libro favorito, las cartas morales, o cartas al auxilio de Seneca, y, por un lado, el manual de Picteto, y por otro lado, los discursos de Picteto, el más completo de todos, sobre estoicismo, si quieres, déjame en los comentarios, de qué te gustaría que hablar, en los próximos videos, y nada, nos vemos, próximamente.